¡Está grabando! ¿Dónde está el acento? ¿Dónde está el acento? ¿Dónde está el acento? ¿En la le? No tengo Hola Es francés Por eso no lo entiendo Porque no sé francés Leffi 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 me gusta más Me recuerda a un anime Bueno díganme Leffi Leffi está cool Ella quedó en oro Yo ayer me pusieron cuando jugué solo Con unos diamantes, con unos platinos Así que ya no sé la verdad en qué rango voy a quedar Yo quisiera quedar en platino Por lo menos porque Los puntitos que te regalan Están buenos Son 300 puntos si quedan en platino Cuando se acabe el evento este Y si me mantengo en platino Que esa es la idea Te puedes ir D.Va Vete D.Va y ve con ellos A tratar de conseguir la bandera Y ya me quedo cuidando la bandera Ok Me preocupa mi ping que está subiendo Voy a sentarme a pensar bien las cosas No me miras No me miras No me miras No me miras Me gusta este lado En antes Mira lo que descubrí en antes No sé cuánta gente lo sepa de hecho Pero mira esta vaina ¿Por dónde se subía? Un tipo subió aquí Un tipo subió acá arriba Tal vez con May No, 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 no Te lo juro subió solo con Bastion ¿Cómo subo? A lo mejor con el Spear Delucio No, tampoco O quizás sí Mira aquí hay una espiedrita Es que aquí hay una espiedrita Ay, la bandera Perdió la bandera El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo Hay una fara Hay una fara jodiendome Bandera enemiga de huelga Tu bandera Ha sido recuperada Tienen una sombra Así que eso me va a dificultar bastante El trabajo como Bastion No subo Te lo juro que no subo Pero yo lo vi La fara está tratando de empujarme fuera del mapa La estoy viendo ¿Te vas a ayudar? No, no necesito ayuda Tranquila Ve por la bandera enemiga si puedes Me mató la fara ¿Y qué pasa si se cae la bandera? Si la matas Y se cae la bandera al vacío Se reinicia Recupera tu bandera Tu bandera Ha sido recuperada ¿Ves? Tu equipo tiene la bandera Tu equipo perdió la bandera Tsss Está cabrón Quiero subir Yo vi a un tipo subir aquí solo Osea no lo vi subir solo Nada más vi que estaba arriba A lo mejor si usó una M Como tú dices Ay dios Ay dios Ya estoy cuidando la bandera Ya estoy cuidando la bandera ¿Qué tenemos? ¿Qué tienen ellos? Ellos no tienen healer Osea tienen a Simetra y a Torbjorn Pero La habilidad máxima está recargándose Claro Cambiando el tema un poco ¿Tú conoces? Esto está muy difícil El yunfa me está apoyando Dejando su trampa en la En la bandera Pero La torreta enemigo La torreta enemigo La torreta enemigo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tengo que Ahí está Yo soy hitscam, perra Huye Huye La torreta enemigo Tu equipo tiene la bandera Por falta de interés ¿O nomás? Tomaré posesión Voy a adelantarme un poco Sí, 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 voy a ayudar Voy a adelantarme un poco también Para lo mismo Tu equipo perdió la bandera Tu equipo tiene Tu equipo perdió la bandera ¿Puedes? Tu equipo perdió la bandera Dale, dale, dale Cógela, cógela, cógela Cógela, cógela Cógela, cógela Dale, 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 dale ¡Ay! Tu equipo perdió la bandera Ah, fuck ¡Claro! ¡Ay, ala! ¡Gracias! Bandera enemiga de vuelta Fuera, eso sí, eso sí, eso sí El enemigo Recupera tu bandera Por favor El enemigo tomó tu bandera No, todavía no No, todavía no ¿Tenía ulti? Eh, la... La Zarya o sea ulti en mí Así que la Zarya no tiene ulti Pero el reuso creo que sí Porque no la he visto usarla El enemigo tomó tu bandera El enemigo tomó tu bandera El enemigo tomó tu bandera Tienes nuestra bandera Debemos recuperarla Casi mató a la... A la maldita... A1, A1 Vuela, 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 vuela hacia allá Ahí está Captura eso, captura eso No No, Lucio Cógela, 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 cógela tú Cógela tú Ay, ay Dios Dale, llévatela, llévatela, llévatela Hay una sombra, una sombra ¿Dónde? 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 Atrás de... No, no, tranquila, tranquila, tranquila Ahí la tenemos, ahí la tenemos La Pharah es la que me preocupa Que va a la derecha Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue Bien, yes No sé por qué a mí No sé por qué me odias Defiendan, defiendan esa vaina Tenemos un punto Con eso se gana este modo Dale, ya casi llego, ya casi llego Sí Tu bandera ha sido recuperada Ok, ah, listo Está llenando Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Creo que aquí me estoy limitando la visibilidad Mejor me adelanto un poco Tu equipo perdió la bandera No, es que van a bañar todos Mejor que te escondas Estás escuchando la sombra Sombra, sombra, sombra Ah, un toque Sí, se muere Trozo Tengo el rojo que de seguro tiene ulti Sí, como una casa Voy a ir para que se lo gastes Ahí ya en tu bandera Vas a presionar Pero, ¿sabes? Viene por aquí Sí viene No, no, no No, no, no Es que desapareció de la nada Me agarró, aquí está Me agarró Ahí está, gracias por la matriz Tengo ulti pero me va a matar la fucking La para Sí, la fucking para me va a matar No sé pelear para en el aire Buenísima Bueno, a esta la ganamos Alguien se puso Genji para conterrear una mina No, no No, no Creo que ese man se gastó durísimo su ulti Pobre rojo Pues ni tanto porque se cayó Tiene TP Tienen transportador Ah, tiene TP Sí, tiene TP No sé ni dónde pero tiene TP Debe estar aquí atrás ¿Dónde? Yo me pregunto si la gente de verdad cree que es buena idea ponerse con Reinhardt frente a Bastion Porque si no tienes experiencia en eso, nada más tapas la visión del Bastion De hecho, yo no tengo ulti para nada acá Estoy metiendo un poco de palazos ¡Dejen de dispararme a mí! ¿Por qué vienen por mí? Gracias al healer Moira Un saludo por no sanarme ahí Gracias Se agradece Defiendan Defiendan Sí Yes Yes Mi ping no fue el mejor de esa partida Pero al final nos alzamos victoriosos No miren estas horribles estadísticas La están viendo porque estoy presionando para que las vean de hecho Pero son horribles estadísticas Esa simetra Yo no vi a la simetra en esa ultima Yes, te voy a dar like a ti porque tú te la mereces, tú pusiste la bandera ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay mira! El equipo es amable 3 y 3 ¡Qué buenos tipos! Un poquito de experiencia ¡Boom! Una cajita Y ahí yo Ya llega el momento de la verdad El momento de la verdad El momento de la verdad Ahora... Yo quiero platino Bronze Porque así es Overwatch Ok, esas son 5 derrotas y 5 victorias ¡Allá la bestia! No lo puedo creer No lo puedo creer No, 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 por favor Me estás apreciando mucho Quedé a 5 puntos 5 puntos De mi máximo de la temporada competitiva A ver Entonces ahora es platino No Si Me equivoqué Conté mal Quedé a 7 puntos No sé contar De 36 a 19 Hay 13 A 13 puntos 13 puntos Es como una victoria Una victoria, más o menos Entonces Esa Esa fue, señores y señores La primera mitad del video Esa es la primera mitad del video Esta va a ser la segunda mitad del video Y la razón por la que tengo 14 cajas Es porque Desde que regresé a mis ocasiones He estado jugando un poco El evento lunar Y competitivo Y vaina Para tener, ya saben Para practicar de nuevo Porque me sentía fuera de práctica Y no he abierto ni una caja No he abierto ni una sola caja Entonces Eso es lo que vamos a hacer Y cruce los dedos Por la skin de Genji O la de Saria Estas son las únicas dos que me interesan Como yo no estuve Para el evento del año pasado Yo no jugaba Overwatch No tengo ninguna de las otras skins De este evento Entonces Hay un total de 19 skins Yo solo quiero estas dos Yo solo quiero estas dos Si me sale una De una vez nos compramos la otra Porque tengo créditos justitos para una Entonces Ya saben como funciona Vamos a abrir estas cajas Y a esperar lo mejor Por favor Blizzard Apreciame Tenme cariño Apreciame Apreciame Tenme cariño Desde el año pasado Se ve muy bien La verdad Muy simple Eso es algo que me gusta mucho De las skins De De ¿Cómo se dice? Las épicas Las rosadas O púrpuras Es que son muy sencillas Son como un recolor Eso me gusta mucho Y a peces Apreciame ¡Gracias! La skin de Genji se llama VIAHU, ¿verdad? Y me toca la skin de Macri. ¿Qué es esto? La skin de Genji se llama VIAHU, pero ese mismo animal, el tigre del viento cardinal... ¿Qué supo con Reinhardt? La skin se llama VIAHU y representa al animal del viento cardinal del oeste, si no me equivoco, que es el tigre blanco en la mitología china. Pero ese mismo animal fue adaptado en la mitología japonesa y en Japón se llama VIAHU y representa una constelación de estrellas en forma de tigre. ... ... No, 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 no No, 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 no Chau a todos